¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora se echa un pedito Dice, no me importa, no me importa, soy rebelde Y se echa uno, en cámara, sí, porque le encanta Bueno, pues vamos a vender las pocas cosas Que ya hemos comprado Vamos a vender aquí Le digo que sí Vamos a vender todas estas fresas Ay, ¿saben qué vamos a...? No, solamente vamos a vender 8 A ver, vamos a... Pero, de hecho, me deja seleccionar cuántas quiero, ¿no? ¿Cuántas quiero vender? A ver ¿Quieres vender todos los objetos de este grupo? Este, no, no quiero Entonces, no, si no me deja seleccionar cuántos, no Un mapa del tesoro de 80 simoleones Vamos a traficar mapas del tesoro Y vamos a vender este fósil de 70 simoleones Oh, y vamos a hablar con Salim Benali Ah, que ahí viene el hombre Que a ver si no se le quita la interacción Charlar con Salim Hablando de Sims de Sanmai Shuno, chicos Gracias a todos por sus comentarios del video pasado En donde dijeron que quieren que... Yuki, si era Yuki Sea la madre... No, Miko, era Miku Ajá, porque Yuki es la mayordoma Que siempre aparece en todos los gameplays Ya me estuve dando cuenta Este... Miko Miku, le decía yo Miku No, pero es Miko Que quieren que sea la mamá de... Este... De estos niños O sea, la mamá adoptiva de estos niños Que ni siquiera son hermanos Y que también me dijeron que quieren que sean Sus... Que quieren que sean... Amigos? No, pareja Que quieren que sean pareja Por cierto, ¿Dónde está Elmo? Ah, Elmo Y se está echando gases Y bailando en el centro del solar Así en el terreno Porque nadie le dice nada Y es un niño que vive la vida al límite Escuchar, ¿Por qué? ¿Qué le vas a tener que decir a este hombre? Ah, de hecho el niño viene para acá Jeje, corre, 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 corre Uy, ya se le quitó la interacción Nos estamos llevando bien con Salim, chicos Va, va, va Y parece que tendremos buenos amigos O seremos una gran amistad con Salim Porque de hecho Él también es pobre ¿Lo recuerdan? O sea, él es rico Para nosotros Porque tiene más que nosotros Pero... ¿Se han dado cuenta del lugar donde vive? Bueno, pues no es nada... Nada bonito el lugar donde viven En esos edificios de San Maishuno Ok Ahora no te comas esto Porque quien tiene hambre es la niña Estoy apuesto... Apuesto que sí Sí Ok Tienes aquí el inventario No, 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 no No comas Vamos a comer esto Y ven aquí, niña Ya, ya no juegues con esto Y come aquí, por favor Come el cuenco de cereales Y tú saca otro para el niño Porque dos platos van a ser suficientes Toma una comida rápida, cereales Y justo cuando abre la nevera Cancelo la interacción Para que no se lo coma él Oh, la vida es fantástica A ver, abrir Ah, caray Abrir No, 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 no ¿Qué haces? Yo sé que tú también tienes hambre Pero no, no te preocupes Ahorita vamos a comer contigo A ver, más opciones Abrir Aquí está Bien, el juego no quería que esta niña comiera A ver, se lo ponemos aquí en su inventario Y listo Chicos, ya tenemos dinero para comenzar a pintar A ver, pintar Es que no va a poder pintar Porque seguramente va a decir Eh, no puede serlo porque está súper incómodo No A ver Toma una comida rápida Granola Tú come granola Y los niños Ahí van No, no nos quites el tiempo, Elmo Ponte a jugar con, no sé Tienes un celular No, los niños tenían un celular por aquí De hecho le llegó un mensaje a esta niña Y así de ¿Por qué los niños tienen celular? Se supone que no deberían Bueno, vamos a hacer que después de que el coma Haga un cuadro impresionista Para que impresione a todos Ay, sí Qué mal chiste Ah, grande Y ya Ay, qué bonito Eh, préstale el juguete a este niño Para que desarrolle su creatividad también Ok, ya lo tiene en su inventario Y contigo vamos a jugar Chicos, cuando empecé este reto Fui como que Oh, Dios mío No sé en qué me he metido Si son dos niños Imagínense, siete niños Y era como que Cosa terrible Pero tenemos todo un espacio grandote aquí Para poder expandirnos a nuestras anchas Siempre y cuando tengamos dinero Y está padre Que poco a poco Vayamos haciendo nuestras cosas Por ejemplo, miren Ya tenemos una casita improvisada Pero de hecho ya tiene forma de casita Lo cual está muy bien Y adentro Tenemos una sola habitación Todavía no tenemos baño Necesito conseguir más dinero Para hacer el baño Yo sé que con 185 simulones Ya puedo hacer algo decente Pero quiero tener más dinero Para tener una habitación aparte Para el baño Así que Ah, también comprarle las vacinicas A estos niños Antes de que crezcan Porque pues quiero que crezcan Y nos quedamos con ciento y tanto Vamos a adelantar el tiempo A ver esta niña que tiene Está bien De hecho ellos están bien Ay, este niño está imaginando cosas A ver, mandar a freír Hablar de superhéroes Hablen mientras Hablen de juguetes Este niño ya se ensució Hablar de arte Ay, sí, mira Habla de arte La niña sabe cosas de arte Decir tonterías La cola de interacciones De Cuca está llena ¿Es en serio? ¿Nada más pueden hacer Tres interacciones? Wow ¿Qué niños tan limitados? Estos niños crecen muy limitados En su mundo Los Sims los limitan tanto Y vamos a seguir pintando nosotros Vamos a adelantar el tiempo O sea, puedes vivir con la higiene baja Realmente eso es lo padre ¿Qué dice esto? Hablar ¿Ya terminaste? Descartar cuadro Continuar Muy incómodo Está demasiado incómodo Para hacer eso Ay, es en serio Voy a tener que comprar un inodoro Pero creo que hasta eso Están súper caros No, me alcanza por una vacinica Sí Ok, chicos Pues vamos a comprar una vacinica Lo vamos a poner aquí Al lado de la cama de Cuca Para que sepa lo que es la vida difícil Y sepa cuáles son los olores de la vida Y bueno, ya tenemos esto Y no puedo terminar el cuadro Porque Pues simplemente No Este hombre no quiere O sea, y se la Nada más se la pasa durmiendo Siempre, siempre está cansado Siempre que lo vemos está cansado Pobre hombre A ver, ¿cuánto nos dan por esto? 65 simoleones 75 Y vamos a vender ya todas las fresas Ya, me importan Me importan las fresas 95 simoleones 95 Y no nos alcanza Para un retrete todavía El retrete más barato Cuesta 250 Y eso que es barato En el juego Y el más caro Nos cuesta 2000 simoleones Sí, 2000 simoleones Como los parlantes Y el trono Capacidad crítica Dulce evasión Retrete antiguo a la antigua Sí, esos están ya súper caros Y el más barato 250 Pero bueno chicos Yo supongo Que como este hombre Ya se echó a dormir A ver Continuar Cuadro impresionista Serapia está demasiado incómodo Para hacer esto Continuar Ahí está Ahí está Ahí está Eh, te atrapé Te atrapé No, ¿por qué? ¿Es en serio? Pues bueno chicos Supongo que vamos a tener Que esperar hasta el siguiente día Y hacernos cargo De sus necesidades Detrás de cámaras Así termino el capítulo Del día de hoy chicos Con una casita ya improvisada Tenemos también una vacinica Y los niños están ya más felices Lo bueno es que ya están más felices Y tienen más cosas Que los hacen felices En su nueva casa Así que nos vemos En el próximo capítulo De la calle a la fortuna Espero que este capítulo Les haya gustado Nos vemos